Música Hermanos y hermanas, felicidades a todos los dominicanos y las dominicanas en nuestra solenidad 24 de septiembre, María Santísima, bajo la vocación de las Mercedes, la patrona de este pueblo dominicano. Tenemos nuestra protectora bajo la vocación de la alta gracia. Hermanos y hermanas, este siglo XXI intuimos en el espíritu que es nuestro siglo, el siglo de República Dominicana, el siglo donde por fin tendremos santidad canónica, santos y santas elevados a los altares, el siglo donde esta nación emerge ya como una nación realmente desarrollada, pero no el desarrollo que se ha instaurado en la humanidad, capitaneado por el capitalismo, un desarrollo que atropella mucho la madre tierra, hay mucha injusticia, y queremos un desarrollo donde realmente no tengamos que maltratar nuestra madre tierra. La ecología debe ser ya un eje transversal de un pueblo que busca realmente desarrollarse, no el consumismo, el deseo de poder, de explotar al otro. Desarrollo realmente civilizado, un desarrollo humano, donde crezcamos más en humanidad, en espiritualidad, desarrollo donde la gente realmente tenga acceso a una educación de calidad, a un sistema sanitario de salud con cobertura nacional, un respeto, un cuido a la madre tierra, los bosques, los ríos, nuestras lagunas, todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para vivir en armonía con la madre tierra, cuidar la madre tierra, protegerla, y que esa pobreza, hermanos y hermanas, desaparezca ya el flagelo de la pobreza que maltrata a tantos dominicanos y dominicanas, no tienen un techo digno, educación, salud, carencia de educación, de salud. Y realmente, hermanos y hermanas, trabajar para que tengamos ciudad, una nación limpia, una nación limpia, podamos transitar sin tanta basura, donde se respete al otro, hermanos y hermanas, yo sufro mucho con el ruido, mucho ruido, eso entorpece, ¿verdad?, el desarrollo, quien estudia, quien se concentra, un ruido ensordecedor, y trabajemos, hermanos y hermanas, para darnos, en este siglo XXI, la patria que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Queremos que este siglo XXI sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia, por esta convergencia, siglo XXI, celebramos nosotros la Altagracia el 21 de enero, y nos solidarizamos especialmente, hermanos y hermanas, espiritualmente, con el santuario de Santo Cerro, donde tiene allí la Virgen de las Mercedes, su santuario, la Altagracia en Igüey, y las Mercedes en el Santo Cerro, la diócesis de la Vega. Hermanos y hermanas, encomendémonos a María Santísima, aprovechar hoy, claro, para nuevamente promocionar, hablar de la necesidad que tenemos, hermanos y hermanas, de que en todas las parroquias y capillas tengamos ya el Jerez del Santo Cenáculo, y qué hermoso, ¿verdad?, en los dos santuarios principales dedicados a María Santísima, en Igüey, que todos los sábados, en la Basílica de Igüey, se tenga el Cenáculo, la exposición al Santísimo, una misa, una misa dedicada a María Santísima, todos los sábados, cuando no hay fiesta o memoria obligatoria, y lo mismo en el Santo Cerro. Animémonos, hermanos y hermanas, comprendamos de una vez y para siempre el poder de la oración. En ese texto paradigmático de Éxodo 17, 8, 16, el poder de la oración, tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Padre Santo, por la intercesión de María Santísima, danos esa fe, esa confianza, en el poder de la oración. Las batallas de Dios se ganan, hermanos y hermanas, con los brazos en altos. Oremos hoy, pidámosle a María Santísima que interceda, que su Hijo amado ponga en este pueblo dominicano el vino que nos hace falta, el vino de la santidad canónica, el vino de una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, vida de matrimonio, que tengamos santidad canónica en este siglo, misioneros y misioneras que vayamos a trabajar a muchos lugares del mundo donde se necesita la palabra de Dios, especialmente en Haití, que podamos ir a Haití, evangelizar la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, el vino de la salud, una salud que llegue a todos los dominicanos, a las dominicanas, el vino de la educación, del cuido, de la protección de la madre tierra, el vino de una sociedad realmente en progreso permanente, en desarrollo permanente, sobre todo en el desarrollo humano, el respeto a los demás, el buen trato, que tengamos siempre lo que Jesús siempre tenía, la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz para los demás, que cada persona que entre en contacto con nosotros siempre reciba la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría interna. Hagamos el propósito hoy, hermanos y hermanas, 24 de septiembre, delante de María Santísima bajo esta hermosísima advocación, Nuestra Señora de las Mercedes, la patrona de este pueblo, de trabajar para que en cada capilla, en cada parroquia, haya, se ejerce todos los sábados el Santo Cenáculo y lo más importante, la adoración perpetua. Hermanos y hermanas, cuando tengamos adoración perpetua en todas las capillas y parroquias de la República Dominicana, la República Dominicana será diferente, hermanos y hermanas. La República Dominicana será diferente porque la oración, hermanos y hermanas, real y verdaderamente tiene poder. En la oración encontramos la sabiduría para tomar las decisiones oportunas, hermanos y hermanas, en cada, en cada, en cada circunstancia, las decisiones en la economía, en la política, en la educación, en la finanza, las decisiones, hermanos y hermanas, que tienen implicaciones para tantas personas. que Dios nos inspire que en este día de hoy cada dominicano, cada dominicana reciba la bendición, la protección de María Santísima bajo la vocación de las mercedes. Y aprovechemos, hermanos y hermanas, y pidamos ese milagro, esa merced, ese vino que nos hace falta. Pide hoy por la intercesión de María Santísima, Jesús, que ponga el vino que te hace falta, el vino de la salud, el vino de un buen compañero, de una buena compañera, el vino de los hijos, el vino de la educación, de un empleo digno y estable, y el vino más importante es el vino del Espíritu Santo que nos dé la conciencia filial. Que el Espíritu Santo descienda, se una a nuestro espíritu, y dé testimonio en cada uno de nosotros que somos hijos e hijas del Padre eterno. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, y te adoro. En la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a la imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. 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 silencio, intimidad, presencia, adoración. Aprovechemos hermanos y hermanas este silencio sagrado para pedirle a María Santísima que interceda por este pueblo dominicano, interceda por ti, por tu familia y pide el vino que no está haciendo falta como nación, el vino para tu familia y el vino para ti hermano, hermana. Aprovecha esta solemnidad mariana que María Santísima está a los pies de su Hijo amado intercediendo con poder por su pueblo dominicano, por ti, por tu familia. Aprovecha este momento y pide a nuestra Madre Patrona Virgen de las Mesías. La república dominicana, ni la ideología del género. Que tengamos santidad canónica en este siglo XXI, educación, salud, techos dignos para todos los pobres, cuido y protección de la Madre Tierra, que lleguemos a la conexión con nuestra esencia, que lleguemos a la conexión con nuestra esencia, que lleguemos a la conexión con nuestra esencia. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima santa Isabel, para que se despierde en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Amén.